Hola amigos, yo soy Máfer Torres y bienvenidos a mi canal Como pueden ver estamos en el aeropuerto de Mexicali Hoy voy a hacer un pequeño viaje familiar y va a ser a Guadalajara Acompáñenos a ver como queda esto Aquí ya estamos en la sala de espera esperando el vuelo Este es uno de los aeropuertos que he estado, es uno de los más chicos La verdad, siento que estaba muy chiquito, como que aprieta no está la gente aquí, no sé Pero ya, ya estamos esperando Son las 10.30 Son las 10.30 de la noche y esperando el vuelo Por eso tampoco hablo tan, tan fuerte como otras veces Porque hay gente dormida, hay gente que está cansada Hay gente así fresa, entonces tengo que respetar Yo, yo a poder respetar Y hoy les comparto un hack para viajar Que me puse gorra porque no quiere peinarme Y mira Me gusta nada más viajar con gorra Y así, te ahorras la peinada Y ya Y viajas bien Mira, qué cuadrito es Qué pequeño cuadrito es Hasta la espera Qué pequeño, ¿verdad? Ahora ya me están informando que ahorita ya vamos a iniciar el abordaje Ahorita voy a ver si lo puedo grabar Para que miren como es un abordaje Yo tratando de hacer la intro de Stranger Things Center. Miren ese acercamiento que me dio. Y ahora está el otro y yo se está oyendo, ¿no? Mamá. Papá. Bueno, amigos, esto está arriba del avión. Ya por aquí, por la ventana. Allá se ve el tron. Acá está. Amigos, ya son las 11.37 y pues tengo sueño y pues a lo mejor ahorita me duermo. Tengo mucho sueño, pero la verdad ya estamos bien, ya estamos en el avión. Amigos, 11.53 y no hemos despegado. Ya se pueden notar mis ojeras. Como pueden ver, me he quitado la chamana que hace un poco de calor, pero ya está. Ya el aire está silencio. Así que vamos a ver si ahorita puedo dormir. ¿Por qué? Para que se me quiten estos ojeras que traen. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a verlo un poquito más de cerca. Miren nada más, amigos. Wow. Bueno, amigos, ya hemos llegado al hotel. Así que vamos a proceder a hacer la prueba de colchones. Exquisito. Y bueno, amigos, como hemos llegado a la última parte del video, ahora les voy a hacer un recorrido express. Bueno, aquí tenemos unas más. Aquí hay un sillón, acá una cama, y hay una ventana, y una mesita de noche, con un teléfono, un cajón y eso. Acá también hay, pues, una cama y otro cuadrito, un escritorito. Y aquí hay, aquí hay cosas que de hecho van cada puntito. Aquí está el baño, aquí tenemos un espejito doble, aquí tenemos un espejito doble, aquí tenemos un espejito doble, aquí tenemos un espejo, aquí hay jabones, una toalla, una toalla, papel de baño y la bañera. Y bueno, amigos, espero que les haya encantado este video, espero que presionen muchos me gusta, que compartan, se suscriban. Yo soy Máfor Torres y nos vemos en un próximo video.